Ok, entonces aquí, igual aquí tiene, es la sección 2, ¿verdad? Es la segunda parte, el examen se hace en orden, o sea, lo primero que les van a poner es la parte de listening y luego ya les ponen la parte de estructura y al final van a hacer el examen de reading, ¿sí? Entonces, aquí vienen diferentes tipos de preguntas, o sea, la estructura de las preguntas son de diferente forma, entonces también aquí debemos de practicar y de ver cómo se contestan y conocerlos, ¿verdad? Las primeras, el primer tipo de preguntas que van a tener son tipo como estas de que les van a dar incomplete sentence. Incomplete sentence es que vamos a tener oraciones que están incompletas y ustedes van a tener que elegir qué le falta aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, geysers have sometimes been compared to volcanoes. They both emit hot liquids from below earth's surface. Entonces, tenemos aquí, bueno, ¿cuál palabra faltaría? Despite, because, in regard to, has a result of, ¿verdad? En el curso también hay que ir viendo estas palabras que quieren decir porque es muy probable que no las vayamos a encontrar, ¿sí? Despite quiere decir a pesar de, because, porque, in regard to, también es como que debido a y as a result of, como resultado de. Ajá. Entonces, igual aquí nos explica, dice, the sentence should read, geysers have sometimes been compared to volcanoes, because, ¿verdad? Dice que la que falta es because. Ajá. Aquí es importante también que, aunque nosotros no nos sepamos, por ejemplo, si yo no sé qué es geyser, no me voy a frustrar, ¿verdad? Y son habilidades que tenemos que ir aprendiendo. Si yo una palabra de aquí no sé qué quiere decir, no por eso me voy a paralizar y ya no voy a contestar. Digo, bueno, si estamos hablando aquí de volcanoes, de volcanoes, seguramente es otro tipo de erupción, ¿verdad? Entonces, a lo mejor es, dice, a veces han sido comparados con volcanoes porque ambos, they both, porque ambos emiten líquidos calientes desde la superficie de la Tierra, ¿verdad? Desde la, sí, desde la superficie de la Tierra. Entonces, aquí esta no estaba tan difícil, ¿verdad? Es letter B. Así son las primeras preguntas que vamos a tener. Es de que tenemos un espacio vacío y ustedes van a ver como que cuál le queda mejor, cuál le hace más sentido, más lógica, ¿ok? Aquí igual tenemos algunas para, para practicar. Ay, déjenme ver aquí. Y ahí ya ustedes, ahí pueden practicar después, pero no, no es necesario, nada más es como una muestra, ¿sí? Después tenemos otro tipo de preguntas que son como estas. Vienen las oraciones completas, aquí no hay que completar como en la anterior, pero si se fijan, en la oración tenemos incisos. Y aquí lo que tenemos que hacer es elegir cuál de estas palabras, si por ejemplo, call, que es el inciso A, do to del inciso B, o break del inciso C, o de mails del inciso D, cuál de esas palabras es la que contiene un error o no debería estar ahí. Ajá, o sea, aquí es vamos a detectar el error. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí dice, goopies are sometimes called rainbow fish due to the bright colors of the mails, ¿sí? Ahí, sin ver la respuesta, fácilmente les digo que aquí la palabra que está mal es call, ¿verdad? Porque dice goopies, a veces son llamados, y acuérdense que para decir algo llamado, tendría que tener la terminación E de cult, ¿verdad? Si yo digo él es llamado de tal manera, le falta la terminación E de, entonces, esta palabra está mal, porque aquí en vez de cult, debería decir cult con E de. Igual aquí nos dice que debemos de escoger letra A. Ajá, aquí tenemos más ejemplos, dice serving several. Term in the congress, Shirley, she is called became a respect political figure. Aquí cuál es la palabra que está mal, aquí la que está mal es esta, ¿por qué? Porque aquí dice serving several, several quiere decir muchos, ajá, muchos, y acá dice term, está en singular, aquí debería decir terms, ¿sí? Entonces, a veces hay cosas que no concuerdan, ¿sí? Es como si yo en español digo las flores, ¿verdad? Yo debería decir las flores, ¿sí? O si digo las flores, pues está mal, aquí debería estar en plural. Lo mismo sucede en inglés, ¿verdad? Si yo aquí estoy diciendo several terms, debería tener aquí una S. Entonces, a veces son derrocitos bien sencillos, o sea, no creen que a veces es como que saber tanto, simplemente ver que, ah, pues aquí le faltó una S, esta palabra está mal, aquí debería tener una S. Ese es el otro tipo de preguntas que viene, ajá, y creo que son todas, a ver, déjenme ver, esas son los dos tipos de preguntas que vienen en la parte de structure and written expression, ¿sí? En sí se fijan ustedes en la parte de gramática, no es como que tengan que completar con palabras o sacarse de su cabeza palabras que faltan, no, todo es como de opciones, todo el examen es de opciones. Esa es una gran ventaja del TOEFL, porque, por ejemplo, diferente al examen de First Certificate English, ese examen, ahí sí uno le ponen un espacio vacío y no le dan opciones, o sea, te dicen, a ver, pon la que falta, y ya, ¿verdad? Entonces, ahí sí tienes, ahí sí está más complicado, y aquí no, en TOEFL siempre nos van a dar las opciones para contestar, por eso es un examen, pues, relativamente fácil. Y en la parte de reading, que es section 3, aquí tenemos, igual, aquí vamos a tener este, es para medir su habilidad de leer, to read and understand and colleagues, para leer y entender a otras personas, ¿sí? Pero todo es lectura, ¿verdad? Es de, de lectura. Entonces, aquí nos van a dar lo que se llaman pasajes. Pasajes son pasajes o, o pequeños extractos, ajá, como pequeños ensayos. Los vamos a leer y de ahí nos van a hacer algunas preguntas. Más o menos como este, pero vienen un poquito más largos, ¿verdad? Entonces, nos dan esta lectura, esta lectura, están como, hagan de cuenta, como el doble o el triple de esta, ¿sí? No son tan largas, pero sí es como una paginita, que trae ahí como un ensayo, ¿sí? Lo tenemos que leer. De hecho, aquí se fijan, dice line 5. Si ven, está esto que dice line 5, la line 10. En el TOEFL hasta nos van diciendo el número de línea. Esta es la línea 5, esta es la línea 10. ¿Por qué? Porque hasta nos hacen preguntas de que, por ejemplo, nos pueden hacer una pregunta de que en la línea 5 está la palabra festivities. ¿Qué quiere decir esa palabra? Y ya te dan las opciones y las tienes que contestar, ¿sí? Eso es lo que viene. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿cuál es la idea principal? What is the main idea of the passage? ¿Sí? Nos van a preguntar cuál es la idea principal de ese pasaje. Y ya vamos a tener nosotros que decir, ah, pues la idea principal, la vamos a tener que leer, es tal, ¿verdad? A, B, C, or D. En este caso dice que es la letra C. No nos vamos a detener ahorita como tal a leerlo. Y así nos van haciendo preguntas. Por ejemplo, aquí nos dice, the word it in line 5 referred to. ¿A qué se refiere la palabra it en la línea 5? Entonces, tú te regresas y dices, ah, en la línea 5 está la palabra it. ¿A qué se refiere it? Acuérdense que it es para referirnos a un objeto, a algo, ¿verdad? Es la tercera persona del singular, ¿sí? Entonces dice, the Alaska Pipeline starts at the frozen age of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States. Ending at a remote ice-free seaport village, maybe 800 miles from where it begins. Sí, dice, este, se termina 800 millas de donde comienza. Entonces te pregunta el it, ¿a qué quiere decir? ¿Dónde comienza? ¿Qué cosa? Ah, pues de Alaska Pipeline. ¿Verdad? La respuesta debe ser algo como así. Ajá. Y ya entonces debe ser esta, ¿verdad? La letra A. Y acá ya nos van a dar la respuesta correcta. Entonces esas son las tres secciones que tenemos en el examen, ¿sí? La sección de listening, la sección de structure y la sección de reading, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿De las secciones del examen? Yo creo que no. No. Solo en structure, cuando ponen los incisos en la oración, ahí sí, eso nunca lo había visto. Sí, ajá, te ponen incisos y ya tú de esos incisos vas a ver cuál es el que está mal, qué palabra está mal escrita. Ajá. Esa es la dificultad ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Chicas? Elena, ¿todo bien? Sí, maestra, todo bien. Ok. Entonces, ahora me voy a pasar a la plataforma, ¿sí? Yo les voy a pasar un enlace ahorita por el WhatsApp. Y cuando ustedes le den clic a ese enlace, los va a llevar directamente a que ya estén inscritos en el curso, ¿sí? Si lo hacen desde el celular, a lo mejor van a tener que bajar la aplicación. La plataforma se llama Canvas, ¿sí? Le voy a, me voy a ir ahí para que vean cómo se llama. Les voy a, bueno, más bien lo voy a googlear y les voy a ver, les voy a poner el icono de la, de la aplicación, ¿no? Para que ustedes la puedan bajar ahí del, como del Play Store. Es compatible con Android y con, con todas, creo. Canvas Instructure se llama. Ajá, es así el logotipo. Yo les voy a pasar el enlace y automáticamente los, los va a llevar a que se inscriban. Pero obviamente es como el Facebook, ¿no? Y todo, si no tienes la aplicación, pues no te la va a abrir o te la va a abrir desde la web. Entonces, yo les recomiendo que la descarguen o que traten de enrolarse mediante la computadora. ¿Ok? Entonces, ahorita les voy a pasar el enlace. ¿Qué se van a encontrar? Se van a encontrar esto, ¿verdad? Se van a encontrar esto en el, este es todo el curso. Ajá. Incluso si algún día ustedes no se pueden conectar, pues yo les voy a pasar el video. Pero esa clase que, que se puedan perder, como quien dice, ya está aquí. Ajá. O sea, a lo mejor en otra versión que di en otro curso, pero todo está explicado ya. ¿Sí? Entonces, no, si se pierden una clase, pues no se preocupen tanto, pero pues traten como quiera de no, de no faltar. Porque pues es poquito, ¿no? Nada más ahorita son las vacaciones de invierno. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con clases presenciales. Y como quiera ya todo lo demás está en plataforma. ¿Qué vamos a encontrar? De hecho, hay chicos y chicas que se han preparado con la pura plataforma. Nada más les doy el enlace y solitos se van. Me van viendo los videos porque ahí estoy yo explicando todo. Los videos son largos porque son clases completas, así como ahorita. Son clases de 40 minutos, 30 o más. Ven el video y ya luego contestan ejercicios. Pequeñitos, otro video, ejercicios. Ya cuando veo yo que ya avanzaron, ya les mando un test. Por ejemplo, dicen yo ya hice todo el módulo de listening. Pues les mando un examen de listening completo. Alguien que ya haya hecho un módulo de estructura. Pues le mando todo un examen completo de estructura. O alguien que ya haya hecho todo el módulo de reading. Les mando un examen. O alguien que ya haya hecho todo. Pues le mando el examen completo. Verá de todo y los exámenes que quieran. Pues yo se los voy a mandar. ¿Sí? Entonces, la primera parte es el material básico. Aquí ustedes le van a dar clic. Y aquí van a encontrar el libro digital. Ajá. Aquí le dan clic donde dice el libro. La autora se llama Deborah Phillips. El libro que estamos llevando. Y está colgado en Drive. ¿Sí? Ya ustedes nada más le dan aquí en descargar. Y ya lo van a tener descargado en su computadora. O donde lo quieran tener. Sí, está pesadito. Porque sí son muchas hojas. Son 687 hojas. Es un librote. Y les digo, o sea, este libro, si lo compraran, pues sí les cuesta carito. De hecho, lo pueden ahí buscar en Mercado Libre. Si alguien lo quiere comprar. O quiere comprar una versión más reciente. Y quiere invertirle para estudiar. Lo puede hacer. ¿Sí? Porque esta versión sí está, es como la anterior. A lo mejor ya hay unas versiones mejores. Pero no. O sea, con este la hacen. O sea, lo básico siempre va a ser lo básico. Lo que te explique lo básico. ¿Sí? Ya con los ejercicios que yo les voy a pasar o los exámenes más actuales. Pues ahí es donde ustedes se pueden actualizar. Entonces, ahí tenemos el libro. El libro básico. El libro, ¿qué contiene? Igual. Tiene, pues, la parte 1, la de listening. Les van a, esto lo vamos a ver en las clases y también está en los videos. Todas las estrategias de cada una. Ajá. Que ver los negativos, las funciones. Ver este, cuando nos dicen un significado contrario. Idiomatic language. Long conversations. Aquí tenemos conversaciones largas. Tenemos la sección 2, la de estructura. Ajá. Aquí también tienen exámenes completos. Ajá. Aparte de los que yo les voy a pasar, aquí el libro trae otros. Ajá. Igual aquí les va explicando todas las habilidades. Ajá. Y acá, pues, tenemos la parte de reading. La parte de lectura. Igual aquí les van dando, este, las habilidades que debemos desarrollar. Todo el libro se desarrolla con skills, si se fijan. Con habilidades. Ajá. O sea, es como que, ¿cómo le puedes hacer para que te vaya bien en reading? Ah, tienes que desarrollar todas estas habilidades. Que son, por ejemplo, 14 para reading. Son 14 skills. Entonces, vamos viendo esas habilidades. La habilidad, por ejemplo, de find definition for, from structure to close. O sea, encontrar una definición, la habilidad de usar el contexto para ver el significado de algo. Es como les decía ahorita. Si yo no me sé una palabra, yo no me voy a detener o no me voy a friquear. Por eso, voy a tratar de ver qué significa de acuerdo al contexto de toda la oración. Son habilidades que ustedes tienen que desarrollar. Sí, para que no los detenga algo, ¿verdad? No los detenga que no me sé exactamente todo. Ajá. Esa es la parte de el libro digital. Me voy a regresar. Aquí, si ustedes les dan clic, van a encontrar un video mío, pues, así, parecido a lo que estoy haciendo ahorita. Ah, es importante esto. Le tienen que dar, ah, esta es la presentación. Perdón, es la pura presentación. Esta a lo mejor es la que vamos a ver la siguiente clase, la presentación. O sea, como la diapositiva, pues. Sí. Pero también tenemos, bueno, más adelante tenemos también videos. Aquí, en este que hice página para descargar simulador de ejercicios, libro y audios. Déjenme ver. Ajá. Es importante que le den clic aquí, miren. Porque luego dicen, maestra, me metí, no hay nada. No, el clic sí le da aquí, aquí mismo. Ahí le dan clic. Sí. Le dan clic. Igual los va a mandar a un Google Drive, donde viene varios, bueno, viene también, creo que audios. Aquí. Y viene lo que es el simulador. Cualquier cosa, porque luego como que se desactualiza, me dicen y yo se los vuelvo a subir. Sí. Ajá. Lo haya borrado por algo, ¿es este? Sí, está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿sí ven eso que dice The Official Guide to TOEFL? Este se está tardando un poquito. Ah, ya se abrió. Ah, ya. Bueno. Ajá. Yo les voy a pasar este. Si en la plataforma tienen problema de que no viene, les vuelvo a pasar. Busco el enlace donde lo tengo en Drive y van a encontrar un enlace donde ustedes van a poder instalar este simulador en su computadora. ¿Sí? Sí, pero este es un simulador. La ventaja que tiene el simulador es que les va tomando el tiempo. Entonces, por eso es como que más interesante, ¿verdad? Porque vamos contestando y ahí va pasando los minutos y ya como que eso nos acerca más a la experiencia real del TOEFL. Porque a veces cuando les paso el Word, pues ustedes se tardan horas haciendo el examen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se fijan, miren, ya entré y ya empezó a contar el tiempo y ya está disminuyendo cada segundo. Son lecturas y aquí les hacen la pregunta. Y las opciones de respuesta. Ajá. Entonces, yo contesto esta, por decir así, y paso a la siguiente. Ya me hacen otra pregunta. Contesto, paso a la siguiente. ¿Sí? Contesto, paso a la siguiente y aquí ya me va tomando el tiempo. Acuérdense que la parte de lectura dura como 50 minutos. ¿Sí? Aquí les dan 60. Bueno, acá voy a aclarar que este simulador. Está basado en el TOEFL IBT, en el que ustedes no van a hacer, ustedes van a hacer el ITP. Pero la parte de lectura es muy parecido. ¿Sí? Por eso a lo mejor está como un poco más complejo. Pero yo les digo que les sirve mucho para practicar lo que es lectura y listening, este simulador. Sobre todo para esas dos habilidades, lectura y listening. ¿Ok? Entonces, igual aquí tienen, si yo quiero practicar listening, se fijan, tiene speaking porque está basado en el IBT. Sí, pero ustedes ese no lo van a practicar porque si ustedes ahorita no lo van a hacer. Si lo quieren hacer para aprender, pues qué bueno. ¿Verdad? Incluso creo que el IBT les ponen hasta escribir unos párrafos, unas cosas. Sí, entonces este está basado en ese. Yo lo que les pido es que aquí este simulador lo usen más que nada para practicar reading y listening. Sí, que son las que, las que aquí no coinciden, ¿no? Con el, con el IBT. Ajá. Igual aquí nos. According to the professor, what information should the student include in her statement? Aquí nos van a poner igual este un, primero un audio y ya luego nos hacen la pregunta y vamos a contestar. ¿Verdad? Entonces esa es otra parte, este, para que ustedes puedan descargar eso. Ya después de ahí del material básico, tenemos otro módulo pequeñito que es el que dice la presentación del curso. Este ya es un video. Le dan clic aquí. Aunque vean esta carita triste, ahí no. Le dan clic aquí y los va a llevar al video que es muy parecido a este que acabamos de tener ahorita, donde yo explico el curso de TOEFL, ¿verdad? Que yo explico que qué es el TOEFL, así como ahorita, de qué se trata, cuáles son las partes, hacemos una simulación, el video dura 32 minutos, ¿sí? Sobre todo estos videos son para los que no alcanzan a entrar a las clases en vivo y pues para que no se pierdan este, como quiera el curso, los grabo y esas son las versiones anteriores. Si por alguna cuestión les digo, ya no pueden entrar al curso en vivo, ahí está la plataforma y también funciona si se aplica. Igual aquí tenemos bienvenida y otra, la parte 2 de la explicación del curso. Le dan clic y ya le dan clic aquí y ya les explico lo mismo que les expliqué ahorita, es eso básicamente. Igual aquí les pongo presentación y muestra de las estructuras del examen. Aquí es donde les explico lo que les puse ahorita de las muestras. Y ya a partir de aquí tenemos los 3 módulos, ¿verdad? El módulo de Listening, el de Structured Skills y el de Ruin Skills. Igual aquí, si ustedes entran, acuérdense que como todo va por Skills, habilidades, aquí vamos teniendo habilidades. Otra cosa importante, el libro si lo vieron es un mundo, es muy, muy largo, ¿sí? Entonces, si alguien se prepara con el libro como tal, pues duraría como un año o medio año. O sea, el libro viene muy pesado. Obviamente, si alguien hace al pie de la letra del libro, pues va a estar más preparado. Pero este curso, yo lo diseñé para ayudar a los estudiantes para que se puedan preparar un poco más rápido con lo que yo considero más importante. Ajá. De en base a mi experiencia y en base a lo que he visto cuando los preparo, ¿sí? Entonces, algunas habilidades yo me las brinqué, algunas cosas. Este curso, si ustedes se van cosita por cosita, van viendo cada video, suponiendo que no entraran a las claves en vivo, lo terminarían como en un mes o un poquito menos, ¿sí? Es como si les hiciera una guía de ese librote tan grueso. Ajá, ese es un, como que el valor agregado de este curso, ¿no? Que está como, pues más simplificado todo lo que está ahí en ese librotote, que es un súper mundo, ¿sí? Yo alguna vez me preparé con ese libro y sí fueron horas y horas. O sea, fueron como todo un semestre de estar los sábados. Me preparé en las tardes como de 2 a 8 de la noche. O sea, era mucho, 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 mucho. Sí, compré el libro y pagué el curso y todo. Pero, pues en sí es demasiado. O sea, sí se satura uno. Entonces, aquí vamos viendo que igual aquí le dan clic. Y aquí está el video. Aquí está el video donde yo explico las habilidades de la 1 a la 5, ¿verdad? Como son por habilidades, les digo, de la habilidad 1 a la 5 de estructura, por ejemplo. O de reading, ¿verdad? Del otro. Estos videos ya están editados y todo para que ustedes con el título vean, pues, qué es lo que están haciendo. Igual el audio se escucha bien porque uso el micrófono y todo. Entonces, después del video, yo les pongo donde vean un clip como este. Viene siendo ejercicios para practicar lo que yo aquí acabo de explicar. Sí, si les expliqué la estructura, structure skills del 1 al 5, les pongo un ejercicio que abarca eso, lo que acabo de explicar, no otra cosa. Entonces, ustedes le dan clic. Acuérdense siempre darle clic aquí donde salga la manita. O bueno, ahí está. Y aquí están los ejercicios. Ajá. Son ejercicios autocalificables. O sea, ustedes, este, como estos son de estructura, ya ven que en estructura tenemos uno que nos da el espacio en blanco. Yo digo, ah, pues aquí dice The North Play River. Creo que esta es la respuesta correcta. Correcta. Sí. Lo voy a hacer así rápido, ¿no? A cómo salga. Nada más para que vean cómo funciona. Hay que contestar todo porque si no contestan, uno no les manda la respuesta. Yo voy contestando. Le pongo enviar. Le pongo aquí donde dice ver puntuación. Y ya me dice lo que saqué bien y lo que saqué mal. Pero aquí dice que la uno me la saqué bien, la dos también, la tres y la cuatro están mal, la cinco, la seis, la siete. Entonces, si digo, no, pues me equivoqué bastante. Lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Me puedo regresar. Donde dice enviar otra respuesta. Y pues lo vuelvo a hacer hasta que me salga bien. ¿Verdad? Hasta que yo más o menos vea. ¿Sí? Así está la estructura del curso. En la parte de estructura, bueno, esa es la parte de listening. Digo, en la parte de listening, este, hay audios. Bueno, aquí está la explicación, ¿no? Aquí estoy yo explicando como que la habilidad. Ya después de ahí les pongo el ejercicio. Por ejemplo, aquí explico las habilidades del uno al seis. Y aquí les pongo un ejercicio que tiene que ver con esas habilidades. Aquí para la parte de listening, usted le tienen que dar clic aquí y van a escuchar el audio. ¿Verdad? Así como vimos ahorita en la muestra. ¿Sí? Es un video, pero lo que importa es el audio. ¿Verdad? Es el audio. Y ya en base a eso yo voy contestando las preguntas. Dice que es un ejercicio de las habilidades uno al seis, de lo que yo acabo de explicar en el otro video. ¿Sí? Incluso la voz, así lo van a escuchar igualito en el examen. Es la misma voz de ese hombre. Así. No creo que lo hayan cambiado ahorita, pero casi es así igualito como lo van a escuchar. ¿Sí? Y ya les van haciendo las preguntas y ustedes las van contestando. Igual al final les da la retroalimentación. ¿Verdad? Lo que sacaron bien y lo que sacaron mal. Igual en la parte de reading, aquí son poquitos videos porque en reading no es mucha ciencia de explicar porque como es lectura, no son tantas habilidades. Sí, es la parte, digamos, que depende mucho, mucho de ustedes de leer. Sí, pero aún así hay una explicación. Hay ejercicios. Está un passage. Acuérdense que un passage es un fragmento de una lectura, así como la que vendría en el examen. Ustedes la leen y ya a partir de eso contestan las preguntas. ¿Ok? No sé si de aquí tengan alguna duda de la plataforma. Mire, aquí en la parte de personas yo lo que hago es fijarme quién sí estudia, ¿no? Porque aquí tengo algunos alumnos que todavía están activos. Y luego aquí dice cuántas horas han pasado. Sí, hay alumnos que les he dado el enlace. Y o sea, fíjense, o sea, seis minutos han estado ahí. Les digo, no, pues no va a pasar el examen, sino seis minutos, dos minutos en la plataforma. Sí, hay otros que no. Miren, sí llevan hasta tres horas ya de estar ahí viendo videos. Seis horas. Esta chica, Luz María, ella ya hizo el examen y lo pasó, el TOEFL. Sí, pero fíjense cuánto tiempo le invirtió. Ajá. Igual, Cristian está por hacerla, es una chica industrial. Enrique Ayala es un compañero del doctorado que también está por hacerlo. Ajá. Jocelyn también está por hacer el examen, Jocelyn Michelle. Y bueno, aquí ya no sale Aurea porque creo que ella ya lo pasó, ya la di debajo. Aurea también lo pasó. Ajá. Entonces sí, hay varios chicos. Diana se volvió a inscribir, ella ya hizo el curso y lo va a volver a continuar. Entonces yo aquí los, ya cuando les mande la invitación, van a aparecerme ustedes aquí. Y pues ya ustedes sabrán, ¿no? Pero yo ahí voy, ahí voy viendo este, como que cuánto tiempo pasan en la plataforma, ¿no? O sea, para que luego no me digan, es que no, no aprendí nada. Pues si no te pones ahí a verlos, pues no. Obviamente tenemos las clases en vivo para resolver dudas. Y también explico temas, ¿verdad? Los temas más importantes. Ajá. Déjenme parar la grabación ahorita. Ay, cómo le voy. Sí.